Aquí estamos de regreso en el multideportivo, ya con los equipos en cancha, ya con mendocinas y cordobesas viviendo con gran expectativa esta posibilidad de meterse en el podio nacional. Regatas que venía de hacer quinto puesto en Comodoro Rivadavia el año pasado y que siente que ha dado un paso adelante cuando vemos a Sebastián Lenz y Julián López Grillo a cargo del arbitraje de este partido. Fijate vos, ¿no? La Vuelta de la Vida viene de hacer Mundial de Clubes en Doha, en Catar, y aquí están para este tramo decisivo del nacional. Y digo por el lado de Jockey, seguramente Román con gusto a poco por la verdadera intención de meterse en el partido decisivo y fundamentalmente clasificar a la próxima edición del Panamericano de Clubes, ¿no? Sí, su entrenadora no estuvo muy conforme con lo que hizo su equipo ayer contra Ferro. Es cierto que jugaba contra un duro equipo como es el local con esa condición de jugar en su casa, pero el partido fue bastante desparejo sobre todo entrado el segundo tiempo en los primeros 5 o 6 minutos ya el conjunto de Siglitano se había marcado una diferencia de 10 goles por un momento. No hubo la paridad que esperábamos, así que hoy seguramente van a buscar revancha. Claro, y todos los partidos hay que jugarlos porque a priori parecía que Sidiéco podía resolver más fácil el partido con Regata que lo que podía hacer Ferro con un Jockey que heredó esa estructura de Unión Eléctrica que fue campeón nacional en 2016. Un partido que duró poco, digo, la segunda semi, donde como bien decís, el equipo de Siglitano lo rompió muy temprano para que no haya discusión en el cierre. Sí, como decías, Sidiéco se lo llevó por experiencia, uno imagina, porque tiene grandes jugadoras que están acostumbradas a este tipo de partidos. En un momento parecía que Mendoza daba el golpe, se metía en la final, se puso dos goles arriba, pidió tiempo muerto Marcelo Granco, pero ahí apareció la experiencia de Eliges, de Meyer, Leila Niño en el arco para meter al equipo de Lanús en la final. Bueno, los dos equipos que tenemos en la cancha han compartido el grupo A en la primera fase que se disputó en Mendoza en el mes de agosto. Regatas terminó con puntaje ideal, terminó con 9, Jockey 7. Por detrás de ellos, quienes hoy están participando por la Copa Presidente de este certamen, Regatas de San Nicolás, que terminó con 5 puntos, y la Sociedad Unión Árabe de Paraná con 3 unidades. Pero hubo un duelo entre ellos, ya las dos clasificadas, ya las dos sabiéndose partícipes de esta fase final. Regatas, me parece que torció el rumbo de este Nacional al ganarle 30-29 a Jockey, porque de esa manera mandó a Jockey a jugar contra Ferro, que era el equipo que a priori le representaba mayor dificultad. Claro, seguramente Chiatti, la entrenadora de este equipo, no quería jugar contra el local, si lo quería enfrentar era en una final, lo mandó a la semi, el conjunto ciclitano mostró todo su poderío, por eso el campeón no puede defender el título. Porque además acá está en juego no solamente ser el número uno de Argentina, sino que los dos equipos que pasaron a la final van a representar a nuestro handball en la edición 2018 del Panamericano de Clubes. Ya para el Panamericano 2017 tenemos a Unión Eléctrica, justamente a lo que era la denominación de Unión Eléctrica, Jockey, y a Municipalidad Vicente López. Vamos a encontrarnos entonces con las formaciones de ambos equipos, empezando, bueno, por supuesto tenemos un sorteo allí que después lo vamos a comentar, con esa hermosísima pelota, pero tenemos a Mendoza de regatas, el equipo de Adrián Rodríguez, con Canigia en el arco, Sanz, Bernabéi, Esquiciato en la primera línea, Miseli y Torelli en los extremos, y allí aparece Antón Martínez como pivote. Sí, seguramente la primera línea vaya a rotar, a Maca Sanz la vamos a poder ver en el lateral izquierdo, tomando el centro, Esquiciato también poniéndose en la zona central para poder sacar su latigazo. El equipo de este hombre, de Adrián Rodríguez, que estuvo muy cerquita de meterse en la final. Vamos a conocer el 7 inicial, de quien defendía el título nacional, Eliana Chiaty dispone a Amato en el arco, ahí tenemos a dos aros, a Paula y a Camila, junto con Lichi Hacic, más adelante la tercera aro de la familia, la más grande, en este caso la mayor, Lula con Ibañez en los extremos, y Yula Gavilén, la potente pivot también dentro de la órbita de la garra de la selección argentina. Aro, 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 dice el dicho popular, el equipo de esta señora que estuvo cerquita, también en el primer tiempo le hizo las cosas complicadas, pero después apareció la potencia del local, por eso manda a jugar al tercer y cuarto puesto. Bueno, se viene el duelo para ver quién es Hernán, el mejor equipo del interior. Exacto, eso es lo que está en juego, y ya, ya mismo te decimos que hay handball en caballito, y en la pantalla de Deporte B, primer tiempo en marcha. Aquí estamos junto a Román Bravo, quien te habla, Hernán De Lorenzi, y todo nuestro gran equipo de producción y de técnica, siempre bajo la batuta del señor Juan Zafatle. Allí va iniciando Jockey, balón de Camila hacia el extremo, y en ese momento de Lula. Lula, aro, el primer tanto del partido, desde el extremo llegó la zurda. Sí, lo decíamos, en la selección juega de extremo, la pelota soltada por su hermana, fíjate, arma de brazo al segundo pal, el primero. Primer gol para Lula, aro, que ya tenía nueve en este torneo, suma diez. Bueno, ahí tenemos ya los dos dispositivos defensivos, los dos me parece con defensa abierta, Bravo. Sí, fíjate que va 5-1, con Paula ahora buscando sacarle un poco la potencia del lanzamiento exquiciato. Maquita Sanz, allí que intentaba penetrar, y en la presentación nos olvidamos de Mbong, por supuesto, el inefable aporte de nuestra querida amiga ha sido mamá, y ha regresado al equipo periodístico. Como decías, en un nacional de mujeres, obviamente vuelve nuestra dama. Sí, señor, la pelota para regatas, allí saliendo desde el pivot para la posición de Bernabéi. Así va iniciando el equipo de Rodríguez, con Maca a la derecha, con exquiciato, que tiene un lanzamiento poderoso, que vamos a ver si lo puede desarrollar, frente a esa defensa abierta que plantean las cordobesas. Allí Maquita viene Miseli desde el extremo, maltratada por Yula Gavilán. Va iniciando Tonelli, Tonelli con la finta, Bernabéi que Maga no puede superar. Ahora 9 metros ya en pasivo para regatas. Cambió su defensa a Jockey, mandó una avanzada para que no venga Quiseto a lanzar sobre el centro. Allí Bernabéi, se pincha en el blocaje, y ya va saliendo desde la base a Mato. Pelota para las cordobesas que mandan en el partido, en poco menos de dos minutos. Le complicaban el control a Camila, después comete falta de ataque, bien forzado por Tonelli, que quiere apurar el trámite, y ya va saliendo a través de Rocío Esquiciato. Desde atrás llega la orden de Bernabéi, en cara Bernabéi, buscaba el pigo, no lo encontraba. Sanz, Miseli que inicia del extremo, allí Maquita, Esquiciato que queda tomando el central, allí va iniciando la número 6, suelta, pelota que deriva para Tonelli, gol de regatas, sencillita la maniobra, que le da la izquierda del ataque, y este partido está 1 a 1. Anotale medio gol al pase de faja, de Bernabéi, fijate, sin mirar el pase para el número 17, definió por arriba de Mato. Primer gol para Tonelli, que es una de las goleadoras de regata, con 25 goles en este nacional. Y hay que tener en cuenta, que en aquella victoria, de regata sobre Jockey, en agosto, en aquel 30-29, Tonelli fue la goleadora del equipo, con nueve tantos, seguido por Esquiciato, que convirtió siete. Del otro lado, la que hizo un desparramo, fue Yula Gabilán, con 12 tantos. Se viene Miseli, la contra, sola contra el mundo, va la zurdita, va Miseli, gol. Gol de regatas, aguantó, la embestida de Lula, en el repliegue, está ganando regatas, 2 a 1. Mendoza, su defensa, va 5 a 1, intentando que pierda la pelota, el conjunto cordobés, y poder aprovechar esto, la contra, para el gol de la 18. Segundo gol de los 6 metros, para regatas, primero de contragolpe. Un regatas, que también en la fase inicial, le había ganado, un árabe, 39 a 18, más apretado, con regatas de San Nicolás, con su homónimo, 36 a 34, para después ya meterse, en este cruce semifinalista, donde le dio, gran batalla a Sideco, y es más, cuando promediaba el complemento, le iba ganando, al equipo de Lanús Este, viene Yula, levanta vuelo Gabilán, y el partido está 2 a 2. Conexión Celeste y Blanca, de una ex garra, para una de las pivots, del presente, de la selección argentina, fíjate, el pase de la zurda, prensión una mano, definición cruzada. 30 goles, ya tiene Yula Gabilán en este nacional, primero para ella en este partido. Y vos sabés que Jockey, en esa fase inicial, venía goleando, venía ganando, seguramente, picó de exceso de confianza, porque le había ganado, por 19, a Unión Árabe, le había ganado por 17, a regatas de San Nicolás, y después se metió en un lío, que derivó, en que finalmente, tuviera que jugar, con el que no quería jugar, con el dueño de casa. Aquí, la recuperación de Martínez, el juego con Bernabé, le queda atrás, a ordenarse, y a jugar 2 a 2, en 4 minutos. Antes, habíamos visto una tajada de Amato, que fue lo mejorcito, del conjunto cordobés, ayer en el partido contra Ferro. 2 de 4 para Amato, 50% de efectividad. A continuación, ya lo sabés, a continuación, Ferro y Sidiéco, Sidiéco y Ferro, qué clásico, de esta etapa, del handball argentino, Ferro, uno de los más hegemónicos, en esta etapa, y el colazo, la bomba, que tira Maquita Sanz, a la carrera, a la regatas, 3 a 2. Lo habíamos hablado, en la presentación, prepárense, para los tiros sorpresivos, de la 10, de Gavilán, imposible, doblando la marca y todo, metió Bowling, en el giro, Yula, y después definió, con gran potencia, cuidado con la 23. Recordemos que Yula, estuvo jugando contra Brasil, en el último Panamericano, entró en el último encuentro. Sí señor, un nuevo tanto, del otro lado, para regatas, y esto viene así, bomba, bomba, ¿no? 4 a 3. No dan respiro, van de un lado al otro, defensas abiertas, quieren correr, nadie quiere jugar, contra el 5 a 1. Bueno, ¿quién fue el, quien convirtió el último, hoy ahora? Esquiciato. Bien, allí el manejo de Allís, en el central, vamos a decir, Lichy, ¿no? A la 10, ¿eh? Alizol. Sí señor, allí, la que maneja a Jockey, en el ataque, Lichy, que va proponiendo, el cruce con Lula, desde el extremo, bueno, habilitación para Yula, gol, gol de Jockey, el daño que hace Yula, Gavilán, para Jockey, ¿cuántos? Y ahora en bonde, Yula. 3 de 3, 100% de efectividad para Yula, en el torneo tenía 29 goles. El tema de la defensa abierta, ¿no? Si Regata sigue dando el pasito adelante, se va a hacer un picnic Yula hoy. Sí, repitió la fórmula, fue aro para el centro, Yula ganó muy bien la posición, otra vez la 23. La pelota para Regatas, allí Bernabéi, ordenando a Sanz, ya la convoca Namicelli, para ese cruce también, el 3-1, se viene la zurda, buena habilitación, calcada la jugada anterior, pero aquí no hubo buena presión de la Pivot, y por eso, es pelota perdida, y es salida para Jockey, en 6 de la primera etapa. Raro, lo de Jockey sube Camila, que ayer jugó como extremo, lo hace como central, subiendo rápido a la contra, uno imagina para aprovechar su velocidad, claro, hay un cambio, defensa-ataque, es cierto, ahí está Lula como lateral, ahora se va a volver a acomodar el equipo, entra Lee Sol a tomar el centro. Bueno, decíamos que tenemos un clasicaso, un Ferro que desde hace 5 años, gana prácticamente todo, y un Sidiéco que revivió, quizá, en la última etapa, de lo que es una de sus camadas, más salientes, una camada extraordinaria, del equipo de Lanús Este, ¿no? Sí, y se va a repetir la final del Super 4 del año pasado, recordemos que en diciembre, en esta cancha, Ferro le ganó por uno, en el último segundo, con el gol de Lucho y Salvador, bueno, imagino que las de Granco quieren revancha. Allí Bernabéi, Bernabéi, metida en un lío, Bernabéi, falta de ataque, bien forzada, por la atenta defensa cordobesa, y cómo se vienen ganando mutuamente, ¿no? Ferro y Sidiéco en los últimos tiempos, vos recordás esa final de diciembre, que ganó Ferro, pero Sidiéco le viene ganando en los metropolitanos, ¿no? Claro, el último metro, en la apertura, en la última fecha, fue esa gran final, bueno, Sidiéco por un momento lo pasó por encima, al conjunto de Caballitos, por eso también el local, debe querer revancha. Y un duelo que tiene antecedente también, en lo que fue la primera fase, de este nacional, diputado en Córdoba, ganó Ferro 26-24, ¿qué historia se escribirá hoy, entre los equipos de Ciclitano y Granco? Veremos, veremos, después sabremos, aquí Lula, que estrella su lanzamiento, en el palo, después da en el pie de Tonelli, esto representa posición para las cordobesas. ¿Por qué Aro, la número dos, sube como central? Porque hay un cambio, defensa, ataque, sale Mellano, que es lateral, Aro se planta, estamos hablando de Camila, la número dos como lateral, ahora, sobre Manuel, en el extremo. Allí se viene Lichi, Lichi, que quería soltar con Gavilán, Gavilán, pelota recuperada por Micelli, y va saliendo allí Sanz, la transición para Regatas, empatando 4-4 en el comienzo del partido, bien, Mellano, muy pilla Mellano, para aparecer con timing desde el banco, y quedarse con otra pelota, y otra pérdida, en este caso para Regatas. Se olvidó que estaba entrando la 26, ese cambio de defensa, ataque, la leyó muy, muy bien, y seguramente suma otra pérdida más al conjunto de Mendoza. En ese rubro, el conjunto de Mendoza, como decís, tiene tres pérdidas, y de Córdoba tiene cinco. Muy bien, se metió Aro, gran trabajo allí de Paula, para salir a punto fuerte, para dar el pasito hacia adentro, para profundizar, y genera sanción, ¿para quién, Iara? Para Marina Micelli, la número 18 de Regatas. Ayer en el segundo tiempo contra Ferro, fue lo mejor del conjunto de Córdoba, la número 3 del lateral izquierdo, lastimando mucho en penetración, y el lanzamiento desde afuera. Jockey y la pelota, 4-4 el partido, algo más de 8 minutos, allí Lichi venía, para Aro de Aro, para Gavilán, ¿cómo está Gavilán? Lo tengo en la mira de Eduardo Peruchera, siguiendo el entrenador de la garra, desde la tribuna, cada partido del Nacional, y qué puntos que va sumando Gavilán, de cara a lo que va a ser el Mundial de Alemania. Y el problema por ahí ayer de Jockey, fue que no la fueron a buscar demasiado a la 23, ¿no? Bueno, con un poquito de juego asociado, cuando gana la posición, es imposible detenerla. ¿Cuántos de Gavilán, Iara? Cuatro goles de Gavilán, en total de cinco del partido. ¡Epa, eh! Mirá la gravitación, creo que Rodríguez deberá tomar nota inmediatamente, desde el punto de vista táctico, de que ese pasito adelante lo va a complicar en el trámite del partido. Bernabéi allí justamente luchando con Yula, que gravita en las dos áreas, y que se gana la tarjeta. Así es, primera amarilla para Jockey. La pelota nuevamente para Mendoza de regatas, ya juegan con Maquita, rectificado de Maquita. La kamikaze, no por nada es la kamikaze. El tiro característico de Maka Sanz, esta vez quedó en las manos de Mato. Va saliendo Lularo, allí va carreteando la zurda, acá a Vilan, indescifrable, imposible, si la toman de a uno, por más que sea esquiciato, va a desquiciar a esa defensa. Yo creo que Chiatti se está lamentando, porque no la buscaron tanto a Jere, como decíamos antes, porque es imparable, fijate el físico, la fortaleza en las piernas que tiene la 23, para girar y liquidar. Cinco de cinco, para ella 100% de efectividad. Bueno, independientemente de quién gane hoy, se va a romper una racha que determinaba en los últimos años, en los últimos ocho años, que quien ganaba repetía, retenía por lo menos un año el título. Esto ocurrió con Ferro, allí lanzaba a desviado Maquita, ocurrió con Sideco dos años atrás, ocurrió con Estudiantes. Bueno, ya Unión Eléctrica en su nueva denominación, Jockey Club no va a poder aferrarse a ese título del conquisto en Comodoro Rivadavia. Claro, y decíamos que el conjunto de ciclitano va a buscar el título hoy en un ratito, conseguido será la tercera vez en los últimos cuatro torneos que lo ganan. Tremendo. La era ciclitano es una cosa que hay que repasar en detalle. Allí el intento de contraataque no pudo prender ese balón Bernabéi y va saliendo Jockey ahora. Sí, y viene Lula, desde la derecha, ahora vuelve a su posición. Hubo conexión con su hermana, pero aparece la otra. Aro para finalmente quedarse con esa pelota. Allí va Camila, Camila hasta el fondo, Camila. Y Gavilán recibe todo. Hasta lo que no es para ella, tremendo, Jula. La pelota va al jugador. Está encendida. No sé cuántos goles ya lleva la 23, pero está en un momento bárbaro. Está dulce. Fíjate que hasta la fortuna le quedan las manos, solo tiene que meterla. Seis goles de siete que tiene el equipo son para Jula Gavilán. Bueno, además este partido ya se había jugado en Comodoro el año pasado, pero fíjate la renta que había tomado Unión Eléctrica en ese entonces, le ganó 35-27. Gran partido de Paula Aro en aquella ocasión con nueve tantos. Esquiciato aportó 11 para aquel duelo donde las mendocinas terminaron menos ocho y finalizaron el torneo en la quinta ubicación. Todo tiene que ver con Gavilán. Todas las planillas tienen que ver con Gavilán. Yara. Así es, primera exclusión para Jockey, Jula Gavilán. Bueno, y hablabas antes de que está Peruchera en la tribuna. Recordemos que para el Mundial no está la capitana de la selección argentina, no está Antomena. Y el puesto de pivo tiene un lugar, seguramente, en la roca Rocío Campilli, que hoy está jugando en España, en Gijón, está asegurada. Después hay que ver quién ocupa el resto. Sí, señor. Mirá el cupo que se abre un fuerte abrazo. Antomena, la capitana de la garra. Todos, por supuesto, todos esperando su prontísima recuperación lesionada en Ballester, en el Panamericano, decía. Claro, sí, estuvo en casi todo el torneo. En esa semifinal, encima en la rodilla, la perdió Argentina con otra vez así. Bueno, fue una baja importante. Vendrá Tonelli a lanzar. Tonelli. Y la chance, entonces, para recortar esta brecha que ahora es de 3. Tonelli, palo y afuera. Sin amague. A la madera, entonces, se pierde por un costado. Es balón para Jockey. El partido 7-4. No le está saliendo las cosas al conjunto de Mendoza. No está fino en la hora de la definición. Tuvo un 7 metros para poner la historia a uno. Fijate lo importante de Jockey, que tiene pelota para abrir 3 de renta cuando estamos llegando a los 12 de este primer tiempo. Y regatas que tiene 13 de 19 en penales convertidos en lo que va de este torneo. Allí, la pelota nuevamente para Camila Aro, las tres hermanitas manejando la primera línea. No debe haber muchos casos así en la actualidad en el jambo al femenino, ¿no? en Arcandina. No, es complicado en el jambo femenino. Tengo alguna idea de jambo al masculino, ¿sí? Con los vieras en algún momento, pero en mujeres es complicado. Las Karsten en su momento. Las Karsten. Muy bien. Muy bien, Yara, porque son cuatro, ya no tres, ¿no? Claro, aparte juegan de todo, juegan de extremo, lateral, después armó un equipo. Qué lío para relatarlos. también un gran saludo a Elke Karsten, que debe estar siguiendo esto desde España, recuperándose de una fractura en la nariz. No liga nada la nena, ¿no? Sí, está haciendo, está jugando en uno de los grandes equipos de España. Allí está nuevamente Regatas combatiendo, luchando, con un poco de desprolijidad ahora en el manejo, al límite, al límite no, directamente al topetazo. Allí, Jimena Reta, nueva pelota perdida. Yara, ¿cómo estamos en este rubro hasta acá? Cinco pérdidas para Regatas y siete para Jockey. Mirá vos, y así todo le está ganando por tres. Muy bien ahí, la jugadora de Córdoba, la leyó porque fue para adentro, pisó para afuera, le puso el pecho a Lula, falta de ataque, puede sacar cuatro de renta al conjunto de Córdoba. La pelota para Jockey, fíjate ahora cómo está plantado más adelante esa defensa, aprovechando que tiene una jugadora más, ¿no? Sí, y esta será la clave de no perder para afuera. Imagino que el conjunto de Regatas intentará hacer un embudo. Camila, que va, suelta para el pivón, no está Gavilán, pero es un tema táctico, no es solamente Yula, sino que acá tiene un problemita, Regatas, en este caso con la presencia de Bilén Ibáñez, 8-4, ya lo está doblando Jockey a Mendoza de Regatas, y esto por supuesto genera un parate, ¿no? Sí, se viene el tiempo muerto para el conjunto de Mendoza, no está viendo las cosas claras, Rodríguez. ¿Qué es lo que hablamos? No pedimos una defensa abierta con tanta salida. Si saliste en la ruta, arriba, 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 que queda mucho espacio. ¿No? En el ataque, más dinámica, estamos teniéndolas ahora, ¿sí? Está más dinámica, pero estamos con trayectorias muy cortas, hagamos trayectorias más amplias y más profundas, sobre todo cuando inicia la zurda, del lado derecho, que soltale en cruce y que vaya a firme, y si no, desde bien afuera, más amplio, y vamos jugando, para un lado y para el otro. Por eso te digo, hay que ir amplio, si van recto, vamos a chocar, no vayan a chocar, vayan amplio a los espacios, pero vayan a fondo, no se queden a mitad del camino. Bueno, hablando, el técnico de Mendoza, sobre todo del posicionar, del ataque, de ser un poquito más amplio, ¿sí? De no ir siempre para el medio, de darle un poco de continuidad mientras la chicharra de Ferro me liquida. Tremendo, acá siempre cerquita del puesto, sí. Y nada, y estábamos hablando de eso, justamente, el tema está en el posicionar, porque fijate, casi en la mitad del primer tiempo, solo cuatro goles para el conjunto de regatas. Allí, el encomendocino, que tiene a quién en su máxima expresión goleadora, Iara. Con 31 goles, Rocío Esquiciato. ¿Y en lo que va de este partido, particularmente? En lo que va de este partido, en total, todas tienen uno, está repartido. Muy bien. El goleo. Del otro lado, ni te pregunto, es todo para Yula, ¿no? Todo para Yula, seis de ocho. Tremendo. Allí está intentando Sanz, balón a Tonelli. Con parábola, la tendidita sobre la humanidad de Amato, descuenta, Mendoza de regatas, cinco ocho. Ya le había dado resultado a la fórmula, es soltar, guarda la 17, por arriba, otra vez de Amato. Ahora sí tenemos goleadora en regatas, dos goles para Virginia Tonelli. Jockey Club, y la pelota ya ha recuperado a Gavilán, y ese dispositivo defensivo que no cambia, Bravo, y me pregunto, ¿hasta dónde lo lleva, no? Sí, el tema es que uno imagina para poder correr la contra, pero claro, hay mucho espacio para el juego dos contra dos con Yula. El tema es que Sinote apedrea Lula Aro, entre otras que tienen poder de lanzamiento externo. Acá le dio rédito finalmente la marca, y va saliendo regatas allí a trabajar con su primera línea en la suelta Martínez. Ordena a Maquita a jugar el posicional. Claro, el problema de defender 5-1 es que Yula junta marca, hay mucho espacio, pero claro, hay mucho espacio para ella, y en el uno contra uno te liquida. Allí va tratando de progresar el equipo mendocino, el salteo entre laterales, viene Maca, bien controlada, en este caso, por la presencia de Eugenia Mellano, que es la que hace sistemáticamente el cambio de defensa-ataque. Sí, y está en el lateral derecho Martina Morales, ocupando un poco esa posición para dar un poquito de rotación. Allí está justamente esa 22 que juega con cancha cambiada. El trabajo de penetración es de Bernabé y que intentaba conectar con el extremo, se ensucia un poco el juego, fuerza allí, la extrema derecha, va al choque, va a la falta de ataque, pelota perdida y salida para Sopo. Muy complicado en el posicionar el conjunto de regatas, viene la contra. Sexta perdida. Lula que va, buscó Esquinado, sin potencia en el lanzamiento, pero llevaba buena dirección, buen trabajo de Canigia, que en este caso los evita los goles, ¿no? Claro. Claro, exacto, no es como Clavio Paul, mientras me parece que van a cambiar la pelota, Hernán, ¿no? ¿Y ahora puede ser? Así es, sí, se mojó. Muy bien, allí el cambio de balón, lo que ha caído agua en estos días en la ciudad de Buenos Aires, tremendo lo que está lloviendo inclusive en el barrio de Caballito, ¿no? Y lo que aguanta, ¿eh? El multideportivo, ¿eh? Porque cayó agua acá, en un momento se creyó que estaba complicado, pero el Tana Flex está espectacular, viviendo un lindo partido en Jamón del Deporte B. Las ventajas de este tipo de superficie, ¿no? Porque acá no asemella la humedad. Claro, una gran humedad en la capital federal, pero fíjate qué lindo está el piso. Seguramente es un fin de semana en el que va a haber muchos partidos suspendidos, quizá no tanto por gotera, sino justamente por la humedad, que es incontrolable, ¿no? Exacto, que esto no se puede controlar, de hecho, la Federación Metropolitana te cambia la localía cuando perdés un partido porque te gotea, pero cuando hay humedad no te castiga con eso, ¿no? Porque no hay forma de contrarrestarlo, salvo que compres una superficie que realmente es muy onerosa, ¿no? Que es la de Tara Flex. Sí, por eso hay pocas canchas que tienen este suelo, bueno, por eso el multideportivo amarilla para Nicole Bernabéi de regatas por protestar. Bueno, ¿cómo estamos? Cuarto de hora ya cumplido, está ganando Jockey, diferencia de tres se estabilizó, esa brecha que abrió el equipo de Liana Chiatti, allí se le quedaba atrás en el control a Camila Aro, transformación, situación de doble pivot para Jockey, viene Camila, saquenla del ángulo, golazo, golazo de Camila Aro. Bombazo arriba cuando uno pensaba que eso era tarea de Paula, de la tres, o de Lula, apareció la otra hermana, fíjate dónde puso la pelota, así lo grita la dos. Primer gol desde los nueve metros para Jockey, primero para Camila Aro. Mirá este cambio de defensa, mirá este momento de Jockey sacándole una mixta, una defensa personal a Maca Sanz, aquí forzaba sin mayor fortuna la jugadora Martina Morales y ahora le voy a preguntar a Bravo por qué la personal, porque tampoco estaba haciendo tanto daño, Maquita. No, pero imagino que la salida de Esquiciato y la entrada de Morales es una apuesta para jugar un poco más rápido, entonces saca seguramente a la más rápida, si por decirlo así, la más veloz, la más punzante del equipo, deja un 5 contra 5, pero sin la kamikaze. Bueno, a ver ahora, 9-5 esta historia, superamos los 17 minutos de la etapa inicial, a continuación, Ferro, Sideco, Sideco, Ferro, para ver quién es el número 1 de Argentina en la rama femenina, allí se viene Lula que mete pique y que va, quiere sacar la zurda, había una falta de Bernabéi, por eso retrotrae Lensi, hay continuidad del partido, Cordobesas y Mendozinas buscando subirse al podio nacional en este año 2017 donde va Camila, buena salida, punto fuerte, Gavilán, gol, gol de Gavilán, 2 contra 2, imposible para las Mendozinas. El juego está clarito, es cruce, cruce y genera espacio para Lula. Y del otro lado, es para allá, le dijeron a Maquita y se dio cuenta que se encontraba con la línea de fondo. ¿Cuántas de Gavilán y era? 7 de 7 lanzamientos, 100%. Aparte es imposible porque fijate que el 2 contra 2 siempre termina en las manos de la 23. Y es 7 de 10 de los 10 goles que ha hecho Jockey y si le sumás el de Ibáñez son 8 goles de pivot, ¿no? Claro, el tema está que me parece que el conjunto de regatas deberá arriesgar a los lanzamientos de afuera, a una atajada de Canija porque desde 6 metros está lequeado. Allí Sanz, Sanz que se quedó pivotando sobre su pie izquierdo, va intentando Bernabé forzado con Martínez que rebota, la maltratan a la pivot de regatas y habrá una sanción, ¿para quién? Para Yula Gavilán, segunda exclusión para ella en el partido. Cuidado con este dato. Claro, ojo ahí está, porque la arriesgaron a la 23, se va dos veces, dos minutos en el primer tiempo y me parece que es un dato a tener en cuenta, seguramente en el ataque seguirá jugando pero puede haber un cambio de defensa ataque ahí. Habrá que cambiar defensa de ataque con Gavilán porque si la perdés a Gavilán, a ver, de todas maneras tiene pivot de reemplazo pero es el haz de espada. La está rompiendo así que imagino que no van a arriesgar a la pivot de la sanción argentina. Allí el intento de habilitación del extremo derecho no le llegó a Miseli. Atentísima Ibáñez para cortar así en línea de pase un poco de oxígeno para Joque que juega ganando por 5 con una jugadora menos. Mendoza está fuera del partido, no está bien con la pelota, pierde muchos balones, fíjate que era uno más era para soltar, generar espacio, no está bien en los pases, pelota para que Joque saque 6. Octava pérdida para Regata, mismo número para Joque. Manejan las Aro, allí Denacio que venía del extremo, trata de zafarlo, consigue Paula, habilita Denacio que había transformado y va saliendo Regata con la contra de Canigia para Maquita, allí amortigua Sanz y suelta para Martínez, gol. Gol de Mendoza de Regata, la remó, la remó y llegó a convertir para ponerse menos 4. Bueno, ¿para qué está la defensa arriba de Mendoza? Para esto, para poder facturar desde la contra, porque en la posición está complicado, va a Cazas para el pivot para descontar. Segundo gol de contra golpe para Regatas, primero para Martínez que ya tenía 12 en el torneo con esta suma 13. Allí va iniciando Camila con Paula, las dos Aro, la 2 y la 3 que van configurando el resto de la primera línea. Ibañez que inicia el límite de la falta de ataque, pescaba por allí la avanzada Martínez, le doblan la marca, continuidad para Jockey que decíamos absorbió Unión Eléctrica en 2017, un equipo que empezó a escalar en 2014 hasta llegar a ganar el título en Comodoro en 2016 que ya sabe que en octubre junto a Vilo va a jugar en Paraguay la segunda edición del Panamericano de Clubes. ¿Sabes desde cuándo no pierde a nivel local? Es decir, en Córdoba, Jockey. Ahora te cuento porque viene Tonel y gol. Jockey, en realidad con su denominación Unión Eléctrica, no pierde en Córdoba, están invictas desde julio de 2015, nadie les puede ganar en Córdoba. Más de dos años, del otro lado la 17 lo mejor de hasta acá de Mendoza porque en el extremo izquierdo está facturando de lo lindo esta que está en pantalla, hay que ver ahora que hace conjunto cordobés sin Calviran en el ataque, está Luján en el pivo. Tercero para Toneli, 3 de 4 para ella, 75% efectividad, de esos goles dos fueron de contragolpe. 10-7 el parcial en 21 minutos, allí Lula que se guarda ese balón, busca el apoyo de Ignacio, viene Lula y cruce con Camila, palo, palo y finalmente el rebote que va para Miseli, eso es lo que quiere evitar regatas cuando defiende abierto. Viene para Miseli, Miseli quiso prender a una mano, se le fue el balón, regaló, ok. Claro, pero fíjate que los últimos ataques ya sin Gávila no está tan fácil, ahora volvió Yula al ataque lo que decíamos, seguramente la van a guardar en defensa, no le fue tan fácil al conjunto de Chiatti sin la 23, bueno, vuelve ahora la figura del partido. Es que el partido no está roto y vos fíjate si ajustar un poquito la defensa regata se lo puede discutir. Claro, el tema está hay que ver cómo defienden a esta jugadora, ella está levantando la mano izquierda buscando la pelota. Allí va Aro, Paula, juega con Camila, Camila que va profundizando, junta y suelta para Ibañez, sí o no, mirá que lindo, a parábola, palo y entró o no entró esa pelota. ¿Lo pita o no lo pita Lope Grillo que de todas maneras está excluyendo a Miseli? ¿Qué dice Lope Grillo? ¿Qué dice Julián? No, me parece que no hay gol, marca adentro del área, a ver, palo, uy, no entró, no entró. A ver, palo, lanzamiento, ¿dónde pica esa pelota? En la línea, a ver, vamos la repe otra vez a Fadle, palo, clarito, ¿y ahí la pelota? No, no entra toda. No, 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 faltó, estaba parte adentro, pero estaba bien pitado. Atención que Miseli es la segunda exclusión en el partido. Qué finito, ¿no? Para dilucidar si fue gol o no, ahí estaba el ojo del INSE, nuestro ojo de halcón llamado Julián López Grillo. Para algo es uno de los mejores adentro de la Argentina, ¿no? Formando la pareja número uno de nuestro país. Sí, señor, para tener clara la dimensión de Lensi López Grillo, además de haber pitado 11 mundiales ya a esta altura, 5 o 6 panamericanos de clubes con sus partidos decisivos, 12 ediciones del mundial de clubes en Doha, este año hicieron mundial masculino en Francia y van a ser en diciembre el mundial femenino en Alemania. Allí se viene el lanzamiento del extremo, buena respuesta de Amato, nuevo lanzamiento de Sanz, ahí tiro libre para regatas. Pero después cuando se lo pregunta a la pareja, siempre dicen que también le gusta pitar este tipo de partidos, le gusta pitar la liga local, los nacionales, porque entre argentinos el duelo es diferente, dice. Tal cual. Bueno, Mendoza de regatas y la pelota menos 3 en el partido allí para Bernabéi, Bernabéi que revierte, se venía reta, siempre al límite de la falta de ataque, ¿no? Profunda, pero sin ganar línea de ventaja a la 2. Pensé que podía sacar algo más en esta, a ver, cerquita del penal. Fina, allí el equipo de Rodríguez que ya completa con la jugadora que le faltaba, manda también una novedad a la cancha, aparece Romina Morcos, entonces, con la número 16 a jugar en el pivot, Tonelli luchando con Camila, le ganó Tonelli, a Amato, es el final de recorrido, la número 1 que va saliendo ya con Camila Aro. Algo más de 6 minutos para el final de la primera etapa, allí va Paula que saltea balón al extremo, gol, gol de Denasio, Jockey 11, regata 7. Bueno, los dos equipos moviendo un poquito más el banco de lo que le hicieron ayer en las semifinales, apareció Denasio, muy bien Paula Aro, fíjate, soltando la bola, la definición de él a extremo derecho, pero siendo derecha. Primer gol para Denasio que ya lleva 3 en lo que va del torneo, suma 14 en total. Bueno, se mantiene este dispositivo táctico, está fuera de cuadro ahora, pero Sanz está en marca personal con Paula Aro, pero pegadita, pegadita, ahí te aparece abajo a la izquierda de la pantalla la 10 para sacarla del partido. Lo complicó, lo complicó a Mendoza porque no tiene demasiado juego de afuera. Bernabéi que busca el lanzamiento, se encuentra con Amato, la contra para Paula, gol, gol de Jockey, claro, la que hacía personal es la que está para primera puntada. Claro, fíjate, tuvo un pequeño problema de control, pero facturó. Del otro lado, allí está Maca que revierte, buen balón para Tonelli, pero ya está bien posicionado en la defensa el equipo cordobés. Allí va nuevamente el finta de brazo reta, le cae a Miseli, continuidad con Bernabéi, buscará apoyo de Tonelli desde el extremo que va a penal, penal, 7 metros, por fíjate a Tonelli, bien. Sí, de lo mejor, del conjunto de Mendoza, un par de goles en esta intentando, fíjate, uno contra uno, va al pique, duerme en la defensa, 7 metros. Amarilla para Camilaro. Vendrá el lanzamiento a través de Makita Sanz frente a ella, Mato, las dos integraron el equipo ideal en el Nacional de Comodoro Rivadavia 2016, la 10 o la 1, va Makita, gol. Gol de regatas, descuenta, se pone a 4 ahora. La cara de fastidio a Makita Sanz, porque le encanta tener la pelota, necesita jugar, la sacan con la personal, a veces la miro y tiene una cara de fastidio, por eso se hace cargo del penal. Segundo gol para Makita Sanz, tiene 2 de 5 lanzamientos, 40% de efectividad. En el Nacional del año pasado fue la única integrante de regatas en el equipo ideal, Unión Eléctrica, hoy Jockey aportó a Gavilán, Lula, Aro y Amato. En el caso de Ferro, Luchi salvador cuando no. Allí se viene nuevamente Jockey, bien tomada Lula, continuidad con Camila, balón de Mellano al extremo, aquí está Paula, Aro, bien por Canigia y sale la contra, ahora para regatas de costa a costa, Miseli, gol. En modo Luchi salvador, Miseli, descuenta nuevamente regatas. Bueno, el partido no se termina de romper, está con ganas el conjunto de regatas para correr, hay tiempo muerto. Habrá que chequear el tablero, si es 8 a 12 o 9 a 12. No, están ahí corrigiendo, tienen que poner un gol más. Perfecto, es 9 a 12 esta historia entonces, por eso quiere cortar esta racha, Eliana Kiati, escuchamos el apoyo. Necesito que nos ordenemos, vos tenés dos minutos, te están buscando para que te saquen. Quiero que vos marques de tres, que Mica, yo que marquen de dos. Si la tienes que bajar a Paula acá y marcar uno de 6 a 0. No. ¿Cómo le pones? Me falta una. Me falta una. Y bueno, que salga. ¿Y quién la cambiás? No importa, con alguna. No, no, no. Con Camila. Mi cara tiene que estar de este lado. No, Juanjo, de extremo derecho, boluda, no llegás. Bueno, entonces, de la ayuda como está, yo la cubro, boluda. ¿De dos? Yo la cubro. Camila, cruce por atrás del lateral. Dobles pases. Tengan el juego, dobles pases. Pregúntenos ustedes. ¿Estás? 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 Bueno, charlado el tiempo muerto de conjunto cordobés. Muchas voces. Al final me parece que se viene cruce de esta jugadora que tenía problemas de control. Esta es Paula, no, es con Camila la historia, me parece. Va Lula en lateral derecho, Denacio va al extremo y la más chica de las aro se pone en el centro. Fíjate, las tres aro en la primera línea. Continuada el partido. Repasamos un poquito de todo, Iara, goleadores del encuentro. Goleadores por ahora, Yula Gavilán con siete goles del lado de Jockey, con tres goles, Virginia Toneli del lado de Regatas. Repasamos a Arqueras, que hay una gran diferencia, siete atajadas para Amato, 44% de efectividad. Canigia tiene tres atajadas, 20% de efectividad. Es para con Amato, 44, un numerito para entender por qué esta historia está más tres para Jockey. Cuando hay una sanción, alguien que queda colgada, a ver quién es. ¿Quién se va? Si es Miseli, se va del partido. No, no, es la Pivot Martínez, la número 20. Estuvo cerca de ser Miseli y él la tenía tomada, pero me parece que paga Martínez por agarrar por detrás el brazo. Bueno, momento importante para mí para el conjunto cordobés, a ver si amplía la diferencia ahora con una más. Tercera exclusión para Regatas en el partido. Bueno, la pelota allí para que se meta Camila, como Pancho por su casa. Camila ganó, entró con muchísima libertad, se abrió una avenida allí en la defensa de Regatas y esta historia está a 13-9. Sí, es bueno el gesto de Camila de mirar para el otro lado, se fueron todas, sí, le dejaron el huequito en la definición cruzada. Segundo gol para Camila, dos de cinco lanzamientos, 40%. Se está definiendo el tercer puesto del Nacional de Clubes 2017, viviéndolo en la pantalla de Deporte B. A continuación, Ferro, Sideco, Sideco y Ferro para ver quién es el nuevo monarca nacional. Allí, Maquita, bien tomado por Mellano. ¿Mellano juega en defensa exclusivamente o va a tener minutos en ataque también? Bueno, ese va a poner seguramente en algún momento de lateral izquierdo, sí, de eso lo hace habitualmente en la Liga Cordobesa. decíamos que no es el campeón, no va a ser el campeón del conjunto cordón. Bueno, Polaro está siendo el mejor equipo del interior. Sí, señor, allí está, entonces, el equipo de Rodríguez, el intento de reta, falta de ataque de reta, está complicada allí, está bien tomada por esa defensa, intenta el uno versus uno, pero no está tomando ventaja en cada una de sus chances, Bravo. Sí, está como con falto de ideas el conjunto de Mendoza, no está leyendo bien el partido, está yendo siempre al choque y está complicado. Décima pérdida para regatas. Gavilán, señoras y señores, Yula, Yula prendida a fuego, abre cinco nuevamente para el choque. Empezando a escribir el billete para Alemania diciendo, yo quiero ir, y mi carta de presentación es este partidazo la está rompiendo la 23. Ocho goles para Yula, Gavilán suma desde los seis metros. La pelota nuevamente para regatas, siempre con Maca Sanz tomada en personal, sobrellovido, mojado para regatas, le han sacado a su jugadora más incisiva, la más gravitante, Bernabéi, complicada en el control, tiene que soltar, hay una falta, sigue atacando regatas a dos minutos del cierre de la primera etapa. Pero fíjate que Yula sigue defendiendo, me parece que Mendoza la tiene que ir a buscar para que se vaya con Roja, eso puede ser una ventaja para el conjunto de Mendoza. Allí va Bernabéi, arriesga, es cierto que está arriesgando Kiaty, porque una sanción más para Yula y se queda sin la jugadora que la aportó, ¿cuánto me dijiste? Ocho hasta acá? Ocho, ocho goles. Está Jimena Reta en el lateral derecho, en el cara a cara, bueno, si la deja en espacio la chiquitita la puede complicar la 23. Allí está Miseli, nuevamente Reta, será un reto justamente para Yula tratar de contenerla sin sanción, allí va Jimena, el zurdazo, daba en aro al piso Gabilán, la lucha por esa pelota que sigue siendo para las mendocinas, allí Maquita, Bernabéi que va encarando con pique, Bernabéi que suelta, sobra Miseli entre un y dos, palo, palo y afuera, todas al piso por ese balón, se la queda Millano y entre tres la termina marcando Lularo. Pensé que había pasos de Miseli, había contado cuatro, bueno, juega la pelota de conjunto de Jockey, jugando gana por cinco y queda un minuto. Apenas un minuto de juego, en la etapa inicial en el partido por el tercer puesto, aquí se viene Paula, responde Camila, por detrás, balón para Gabilán y Gabilán que esta vez es noticia porque no convierte, es la primera que falla, Yara. Así es, es la primera que falla. Eso te iba a decir, esto es lo raro del partido, que falla la veintitrés. Del otro lado, Macarena Sanz que revierte, juega con Reta, suelta para Miseli, no hay superioridad. Otra vez para Reta, sigue, sigue, dice Rodríguez del banco, Bernabé, que fuerza, falta, falta, seguir jugando. Bueno, últimos veinticinco segundos, a ver qué diseñan el conjunto de regatas para ponerse a cuatro en el descanso. Allí, nuevamente la pelota para Maquita que va encarando, Sanz que se levanta por arriba del travesaño y en quince segundos finales, última posesión para Jockey. Sí, se apuró Maca, porque le da una chance más al conjunto de Córdoba. Allí viene Paula, Paula cruzando con Camila, cuatro segundos finales, no vale porque pisa. En el momento de lanzamiento, llega vehementemente la chicharra que nos avisa que este primer tiempo ha concluido. El cruce fue muy bueno, el veintitrés sacando la central, descargó para el extremo y cuando estaba para ponerse seis arriba pilló línea. Bueno, la renta es importante para el actual campeón nacional. Muy bien, así está planteada esta historia en el multideportivo de Ferrocarril Oeste. Hacemos una breve pausa y ya empezamos a interpretar por qué Jockey hasta acá le está ganando por cinco a Mendoza de Regatas. Mendoza de Regatas Bueno, aquí estamos en Caballito en el multideportivo de Ferrocarril Oeste viviendo hasta doble jornada en el nacional de clubes. Mirango le pone ganas, Mirango le pone ganas en la tribuna con la presencia de los dos equipos del interior del país que han llegado más lejos en esta edición del nacional con Mendoza de Regatas y con Jockey Club de Córdoba hasta acá. Román, diferencia de cinco para el equipo de Kiaty. Sí, a mal tiempo buena cara la gente le pone onda y el que le está poniendo onda al partido es el actual campeón nacional que gana por cinco, tuvo chances en la última para estirar la diferencia por seis. Está teniendo un gravísimo problema el conjunto de regatas para defender a Yula Gavilán que es la amplia goleada del partido. Bueno, me gustaría revivir a través del compacto que ha preparado nuestra producción lo más trascendente de esta historia que empezaba con este buen gol de Tonelli, ¿no? Desde el extremo. Sí, fue de lo mejorcito del conjunto de Mendoza porque cuando lo llamaron del extremo la metió casi toda. Y del otro lado, del otro lado Yula Gavilán tiene un realmente dolor de cabeza para el equipo de Maca Sanz del otro lado muy bien a Mato, ¿no? Hay que decir porque hablamos solamente de Gavilán pero la arquera de Jockey ha sido espectacular. Ayer había tenido buenos números contra Ferro hoy estuvo bien deteniendo los lanzamientos desde afuera sobre todo del conjunto de regatas. Y lo que habría que revisar es el dispositivo defensivo de regatas. Esa defensa abierta para evitar el lanzamiento externo ha hecho estragos con esta jugadora. En los primeros 15 minutos fue imposible pararla a Gavilán que todo lo que jugaba en un 2 contra 2 era para adentro y también aparecía Ibañez desde el pivo. Además, por si hacía falta cuando no estaba Gavilán por sanción allí Ibañez hacía lo suyo. Tonelli lo más efectivo que tuvo regatas en los primeros 30 minutos. Sí, fíjate que las Aros manejaban el lanzamiento un paso cruzado enorme de la 2. Qué angulazo que metió Camila la contra allí para Sanz se le complicaba en el manejo a Maquita sostuvo y sostuvo para la llegada de Martínez. El 5 a 1 buscaba eso goles de contragolpe no lo hizo en demasía acá la pelota para de Nacio al primer palo la diestra en la derecha. Y de esta manera Jockey iba construyendo una renta que se iba a ir abriendo más allá de este intento de Misery de este costa a costa de la zurdita se iba configurando una renta que no es irreversible pero ya marca tendencia. Cada vez que la llamaban a Yula era gol o sea erró una sola la 23 siendo la gran figura del partido. Así está plateada esta historia pasamos a los números de nuestra compañera Yelen Bong. Así es ahora lo estamos por ver en pantalla tenemos la gran diferencia en el arco en las atajadas por el lado de Jockey tiene 7 atajadas 3 para Mendoza y los lanzamientos de Jockey casi todos convertidos por Yula Gavilán desde los 6 metros. Fijate el tema de las pérdidas 2 más para el equipo que va ganando porque claro ha lanzado más al arco y lo ha metido más. Muy bien así estamos en el entretiempo de este partido por el tercer puesto nosotros tenemos una breve pausa para realizar y a continuación el complemento entre regatas y Jockey y por supuesto después la finalaza entre Ferres y Deco ya volvemos. El gran saludo para todos desde el multideportivo de Ferrocarril Oeste viviendo el desenlace de esta edición 2017 del Nacional de Clubes en vivo en la pantalla de Deporte B viviendo el complemento entre Mendoza de regatas allí en pantalla las chicas mendocinas y de este lado vestidas de blanco la cuadra del Jockey Club de Córdoba segundo tiempo en marcha 14-9 la victoria para el campeón nacional vigente hay que decir que el partido entero se va a ver más tarde por nuestra señal y por redes sociales ya superado los inconvenientes técnicos generado por el diluvio que ha vivido la ciudad de Buenos Aires en estas últimas horas. Bueno aquí estamos para vivir un partidazo por ahora no gana el que es actual campeón nacional. Allí Miseli tomando el rebote después de la intervención de Amato descuenta rápidamente Mendoza de regatas claro que hay handball en caballito viviendo el partido por el bronce y a continuación la finalaza entre Ferro y Sideco Sideco y Ferro estamos con Román Bravo con Yaren Bon en campo de juego quien te habla Hernán de Lorenzi el placer de llevar a todo el país por nuestra pantalla el mejor handball femenino argentino. Así es y eso será un guiño para el segundo tiempo el conjunto de regatas el palo y después le queda al extremo para achicar a cuatro. Allí va jugando una de las aro en cancha Lula para Camila Camila que va segundo palo abajo buena coordinación buen trabajo en la ofensiva y sale volando Mendoza de regatas que no quiere perder tiempo perdiendo menos cinco en esta historia con Esquiciato que no ha podido entrar en juego hoy con su poderoso lanzamiento no, no la dejaron participar para eso puso el conjunto cordobés una avanzada para quitarle la trayectoria para el medio bueno en la defensa sigue complicado el conjunto de Rodríguez y eso que Esquiciato es la goleadora del torneo calculo porque tiene 32 goles en este nacional aquí está Maquita Sanz mete giro mete rodeo la gran Maquita pero había una falta previa de Denacio volvemos a los nueve metros y tenemos sorteo tenemos concurso para poder vivir a través de nuestro hashtag handball en Deporte B hay una pelota hermosísima pelota en juego hoy con la que se está jugando es hermosa dale al hashtag porque te puede llevar un premio fantástico gran doble suspendido de Maka gol de Sanz gol olímpico de la 10 descuenta Mendoza que se quiere meter en partido hermoso doble suspendido y fíjate arriba tres pasos la pica subieron todas después la definición al primer palo de la 10 tercero para Maka Sanz primero desde los 6 metros es la goleadora de regatas junto a Virginia Tonnelli que también tiene 3 pero la goleadora del partido tiene camiseta blanca así es Yula Gavilán que tiene 8 de 9 lanzamientos si comió el primer tiempo Yula la pivot de la garra realmente hizo un desparramo aquí está Lula Aro el juego con Camila trataba de robar a Jimmy Selly está en pasivo ese es el gesto que está marcando Sebastián Lenzi uno de los árbitros del partido buena sesión buena asistencia impresionante lo de Lula Aro mejor la ejecución de Mellano el partido por 5 Ula Mellano que juega sobre todo en defensa y desde el pivot sigue haciendo daño junto a Cordobés la salida rápida de contra para Paula Aro si o no Paula si gol gol de Jockey Jockey 17 11 para regatas cuando se había cortado un poquito la brecha de 4 otra vez un par de errores del conjunto de Mendoza a la contra la diferencia vuelve a estar 6 segundo para Paula Aro segundo también de contragolpe para las chicas de Jockey repasame rubro pelotas perdidas por favor perdidas tenemos 10 por el lado de regatas y 12 por el lado de Jockey bueno parejita en ese rubro ha hecho diferencia a Mato bajo los 3 palos del equipo cordobés así es tiene 7 atajadas sobre 18 lanzamientos 39% de efectividad y del otro lado como anduvo Canigia tenemos 3 atajadas sobre 19 lanzamientos 16% allí se viene Reta Reta que había progresado punto fuerte para sacar el zurdazo bien la ayuda defensiva de Lula Aro le llaman la atención a Reta basta le dice Julián cerrojó López Grillo cuidado basta le dicen las hermanitas Aro para que tomen distancia como en el colegio y si alguno cree por qué no está Lula es porque está perdón Jula Gavilán porque está dos veces dos minutos si la cuidan solamente la ponen a atacar cuidado con ese dato periodístico claro Jula Gavilán que es la goleadora en el encuentro ya fue excluida en dos ocasiones una más y no vuelve exacto mucha conexión de Lula con Jula en la primera parte del partido así la está rompiendo la 23 sí señor allí justamente Lula dejándole la pelota a Camila de Camila para Paula todas son Aro la 2 la 3 y la 4 balón en el extremo viene de Nacio palo palo pero con fortuna porque le cae nuevamente a Lula a jugar Jockey bueno hay que ver si sigue manteniendo el conjunto de Mendoza la 5-1 porque no le está dando demasiado resultado la pelota tiene mucha velocidad de todas maneras balón para Paula gol entre 1 y 2 lanzamiento al primer palo impecable la penetración de la 3 se abre la máxima renta del partido 7 y ahí la acaba de ver esquiciato diciéndole Adriana Rodríguez vamos 6-0 allí está el balón al extremo algo que venimos reclamando desde el comienzo de la primera etapa porque ya no solamente aprovecha la pivot sino las penetraciones de las laterales viene esquiciato otra vez a Mato para decirle que no claro porque cuando uno plantea un 5-1 no es para cortarle un poquito el ritmo a la pelota en el ataque no, nada que ver el Córdoba vuela la pelota hay mucho espacio genera uno contra uno en un sector de la cancha también lastima mucho ayuda a Gavilán por ahora no le sirve y además hay que tener en cuenta que Jockey tiene 17 goles de los 18 desde los 6 metros acordate el hashtag de Humble en Deporte B y contarle a todo el mundo que ya estamos en vivo desde Caballito y que a continuación se viene Ferro y Sideco para saber quién es el número uno a nivel nacional allí la sesión de Lula que sigue sigue asistiendo y aquí pesca Esquiciato que se va de costa a costa sí o no Rocío exquisita la contra de Rocío Esquiciato y el partido está 12-18 no se la pasó a nadie la robó ella y fue con la marca de Lula atrás hubo un empujoncito se abancó de golpe para batir a la uno quinto gol de contragolpe para las tiras de regata segundo para Rocío Esquiciato la pelota para Jockey allí está Camila Camila Aro por delante de ellas Miseli zafó bien la jugada el 2 contra 2 falta de ataque de Lula bien generada por Reta en este caso ahí la leyó bien porque cuando recibió la 23 que siempre recibe le generó una falta de ataque del otro lado viene Regatas a través de Sanz Reta que suelta viene Miseli gol gol de la zurda 13-18 se mantiene la diferencia de 5 en el partido y bueno va a seguir apostando 5-1 para intentar correr y no va a plantarse demasiado en el posicional quiere goles rápidos para después poder recuperar la bola ahí atrás cuarto gol para Miseli es la goleadora de Regatas el ataque Jockey Club que en el año pasado hacíamos en Comodoro se quedó con el primer título para un equipo del interior desde el año 1989 cuando fue justamente otro elenco proveniente de la ciudad de Córdoba el colegio alemán el que se quedaba con el título nacional fíjate cuánto tiempo pasó 27 años por un nuevo título para un equipo del interior viene Camila Aro gol gol de Jockey Jockey 19 Regatas 13 lo hace muy fácil el conjunto cordobés de derecha a izquierda no hay corte de pelota no hay contacto soltó Lula Aro para su hermana que penetra entre 1 y 2 para facturar otra vez cuarto gol para Camila 3 de los 6 metros 1 de los 9 sobre 7 lanzamientos 57% de efectividad será para Ferro será para Sidiaco cualquiera de los dos tiene un palmarés realmente extraordinario a nivel metropolitano a nivel nacional ha ganado Super 4 tienen títulos de todos los colores y tienen una rivalidad en este presente de los últimos 12 años realmente sensacional recordemos la final del Super 4 del año pasado ganada en esta cancha con un gol en el final de Lucho y Salvador le dio el título Ferro la última final que no fue tal pero fue la última fecha de la apertura lo mató Sidiaco se quedó otra vez con el título metropolitano pero en la primera fase del Nacional la victoria fue para Ferrocarril Oeste un duelo de pronóstico reservado el valor agregado para el equipo de Sidiaco es jugar en casa viene Esquiziato que metió pique y juega con Maquita la mataron Maquita realmente la han golpeado de tal manera que va a ser sancionada Camila Aro hay protocolo entre los árbitros porque me parece que es para algo más de 2 minutos a ver zafó te digo que si hubiera una sanción de 3 minutos le dan 3 minutos si porque se fueron a buscar López Grillo y Lenzi el contacto es duro sobre la rodilla de Maka cuando estaba por penetrar bueno hay que ver si lo aprovecha conjunto de Mendoza se puede poner a 5 y un ratito con una más tercera exclusión para Jockey muy bien quien es que se va finalmente Camila Camila la número 2 a ver no es para descalificación pero es como que te da gusto a poco el 2 minutos si porque fue contacto duro ya no tenía ningún tipo de posibilidad dejó la pierna en una posición complicada fíjate la cara de Maka le duele todo tiene las ganas de llorar tiene Maquita realmente ligó no se va a hacer cargo Maka del penale va a Esquiziato viene Rocío allí frente a Amato Amaga Esquiziato Amato 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 una más cuantas de la 1 en Mon 9 atajadas para Antonella Amato sobre 22 lanzamientos redondeó un 41% de efectividad había sido bueno este Amaga Esquiziato pero no se movió Amato y después se quedó sin fuerza le leyó muy bien la 1 del lanzamiento tiene su historia tiene su rodaje esta futura contadora en una de las más antiguas del equipo jugó Mundial Juvenil de Canadá 2006 te acuerdas de esa camada con Nadia Bordón compartía plantel con la actual arquera de la selección argentina tal cual bueno la pelota para Jockey 13-19 esta historia ganando las cordobesas que se quedan con las ganas de jugar la final y de revalidar su condición de representante en el Panamericano de clubes pero Lula dice estamos vivas y por lo menos nos acercamos al podio otro gol olímpico bien exquisito rápido la carrera allí nuevamente regatas Micelli que suelda contra pelota buen trabajo con el pivot mejor la respuesta de Amato después del intento de Romina Morcos porque es bueno el gesto porque se va Amato al segundo palo pero deja el pie izquierdo en el primero entonces cubre un poquito esa posición le lee muy bien el lanzamiento bola otra vez para conjunto corte fíjate la repa ahí está no pudo con Amato y esta historia sigue por 7 en 9 ya del complemento Meillano que pensó todo lo que iba a hacer con esa pelota antes de pensar en recibir la contra de Maquita Maquita contra el mundo suelta para Micelli llega uno la zurda llega Micelli Amato una vez más Amato que gran segmento de la arquera evitó lo que era varios descuentos fíjate la pelota para la zurda se plantó a dos pies saltó y lo leyó muy bien al segundo palo 11 atajadas para la número 1 de Jockey 46% de efectividad entre Amato y sus atajadas las asistencias de Lula Aro y los goles de Yula Gavilán está esta historia si gran momento de las 3 porque Lula no aportó demasiado de los 9 metros a la hora de lanzar pero si mucho en la conexión con la 23 que hace un par de minutos no convierte allí viene Lula apareció la zurdita contra Besaño y adentro 21-13 y ahora si empieza a aportar de los 9 metros la olímpica con la selección argentina forzando Esquiciato bueno en esta se apedó López Villa porque vio una defensa interior de las jugadoras cordobesas en retroceso habrá penal bueno eso es lo que quería Rocío es salir rápido a la contra cuando no le salen superan los 9 metros es muy difícil detenerla el lanzamiento con un toquecito y hay 7 metros vendrá el lanzamiento ahora a través de la zurda rueda al ángulo la metió Ana Paula rueda descuenta regatas 14-21 decíamos antes que ambos entrenadores están rodando mucho más el banco que lo hicieron ayer el conjunto de regatas de Mendoza ayer en el encuentro contra SIECO jugó casi con 8 o 9 jugadoras no rodó demasiado hoy si hay un poquito más de movilidad el balón nuevamente para Jockey transitando el minuto 11 del complemento por ahora revalida su condición de mejor equipo del interior Jockey el ex Unión Eléctrica campeón en Comodoro Rivadavia siempre con el comando de las tres hermanas Aro allí la respuesta de Mellano viene Lula está con el brazo caliente pero acá cayó la mira sí pero es buena la jugada de Córdoba porque aporta mucho desde la izquierda después rápido viene Lula por el centro desde la derecha 3 de 6 para Lula aquí regata con Esquiciato que se ha hecho cargo de este segmento del partido Maquita había filtrado fantástico y después después se la regaló a Mato claro lo que había pensado Maka es salgo para afuera y a Mato se va con todo abajo le tiro una tendida bueno a Mato la leyó muy bien se quedó parada sumando otra vez y Maquita que no está muy precisa hoy tiene 3 goles sobre 9 lanzamientos 33% de efectiva para lo que es ella ¿no? obviamente aquí estamos en la pantalla de Deportes viviendo el desenlace del Nacional de Clubes Cordobesas y Mendocinas para meterse en el podio Ferro y Sideco ya clasificadas al Panamericano de Clubes 2018 para ver quién es el número 1 en Argentina Sanz que va robando Sanz que va a cerrar ese dribbling y va a buscar conexión allí con Miseli espera Esquiciato ya recibe Rocío a Mato a Mato una más para Mato le empieza a pelear el puesto a Gavilán como figura de partido en este segundo tiempo la está rompiendo la 1 fíjate tenía chance de descontar a la contra pero apareció otra vez el arquero y está redondeando un 48% de efectividad casi un 50 12 perdón 13 atajadas sobre 27 lanzamientos qué dato para Amato una de cada dos atajas está muy bien porque fíjate que quiere remontar regatas no está tan fino ahora sí bajó 6-0 la defensa pero claro estaba sufriendo un poquito de la derecha con el lanzamiento de Lularo será un poquito tarde pensando que van 42 minutos y fracción para ese cambio de dispositivo sí fíjate no aparece demasiado Yula Gavilán y desde afuera bueno intercambia goles con lanzamientos afuera allí lo intentaba Mellano la participación de Canigia la contra a través de Sanz a su juego la llamaron a Maquita punto débil que será el punto débil dice Maquita Sanz que sale para donde quiere golón de la 10 antes hizo lo mismo de tribuna tendida ahora ni lo dudó le rompió el arco arriba a Mato se pone a 6 a ver si el dispositivo 6-0 le resulta no hay contacto con Gavilán y puede remontar 4 goles para la 10 de regatas es la goleadora de regatas con Miseli que también tiene 4 que difícil que es marcar una jugadora que sale para los 2 puntos que acelera tanto ya en proximidad cuando viene Camila bien por Canigia digo tenés las dos salidas tenés aceleración cuando vas al contacto y no tenés noción de peligro no el tema está en agarrarla cuando clava para la finta ahí ahí ya jugó Martínez viene de reta continuidad no sobraba Miseli va reta en modo Maquita pero en este caso bien controlada por Lularo claro el tema está en cuando va a apoyar no hacer el cero el paso en cero porque si después le das la iniciativa te liquida continuidad para las mendocinas reclaman desde el banco penal dice que no Lenzi allí está Quisiato balón al extremo gol de regatas desde el extremo izquierdo apareció Carla Castillo descuenta y se pone a 5 cuidado y la miro de reojo a Chiatti no le está gustando demasiado lo que está viendo ahora de su equipo no pudo a Mato en esta el 6-0 se le empezó a atragantar un poquito no encuentra la ayuda de Babilan primer gol para recién ingresada Carla Castillo ya tenía 6 en este nacional suma 7 en total la pelota para Jockey ganando 21-16 se va cumpliendo el primer cuarto de hora del complemento allí de Paula para Lula de Lula para Camila buena continuidad viene Mejano la toca Mejano falta falta penal y sanción y ahora y se va con Roja porque es el tercero dos minutos de Miseli no volverá Miseli atención será descalificada por acumulación de exclusiones sí y juntó demasiado para el medio el conjunto de Mendoza y ahí le dieron el espacio para Mejano que está en el suelo y le duele sabe la rubia que no va a volver a entrar la mira de reojo su entrenador fíjate el lanzamiento ojo a la pierna derecha uff complicado peligroso aparte fíjate se agarra ahí el isquio la jugadora cordosa que me parece que está sin problemas para volver allí está entonces Eugenia Mejano ya recuperada y la chance será desde los 7 metros para Micaela Tenacio cara a cara con Canigia para abrir nuevamente 6 el ahorro del juez va de Nacio gol antes arriba sólida de Nacio 22-16 bueno la renta vuelve a ser de 6 ha parecido muy bien la 24 que juega de extremo derecho siendo derecha pero tiene un muy buen lanzamiento sobre todo arriba segundo gol para Micaela Tenacio suma 15 en lo que va del torneo le mandamos un fuerte abrazo a la gente del Campbell de San Nicolás allí se está disputando la copa presidente con aquellos que quedaron terceros y cuartos en la fase inicial de grupos un gran saludo para todos viene Maquita no pudo con el bloqueje previsible lanzamiento cuidado que chocaron dos jugadoras de la defensa de Jockey le duele a Lula y le duele en este caso a la jugadora Eugenia Mejano si a Mejano que le dieron por abajo y arriba también se chocó la cabeza con su compañera le duele pero vuelve al extremo izquierdo ahora la 26 bueno esta historia está en su tramo final por ahora todo controlado para Jockey a ver si lo puede atar si lo puede cerrar gran salteo de Camila viene Mejano Canigia sin ángulo lanzó Eugenia pero me gusta lo que está desplegando Camila en este segmento si lo que pasa es que en esta había que fijar más había que darle la bola al central después al lateral izquierdo para que se vaya juntando la defensa de Mendoza para la derecha y dejar solo al extremo y la de recién fue la sexta atajada de Carla Canigia sobre 28 lanzamientos tiene un 21% de efectividad bueno va levantando Canigia también en ese plano hay una marca personal aprovechando la situación de superioridad en América para que no trabaje Squiciato que caminó su señor de 26 pasos allí va saliendo Lula Lula la contra para Camila Camila que zafa de la primera zafa de la segunda juega con su hermana gol o apoya apoya dice Lopervillo había sido toda colección de las Aro no había sido buena la prensión de esta jugada de primera fijate su hermana da la bola ahí se le escapa claro cuando la vuelve a agarrar estaba apoyando con el pie derecho una pérdida para cada uno que tiene 17 regatas tiene 11 exceso de generosidad en este caso de Camila que respetó a la del medio que es Paula la quiso asistir y la complicó allí reta no pudo pescar Paula se viene Squiciato desviado pero producto del bloqueje dice Sebastián Lenzi habrá reposición para regatas la mayor te dije es Lula la del medio es Paula y la menor la de la nueva camada es Camila bueno vamos a ver qué es lo que hace ahora conjunto de regatas por lo pronto lo que va a hacer es una gran finta que golazo que viene el uno contra uno cuando me refería cuando complete a ver si sigue defendiendo 6-0 o si va un poquito más arriba porque Córdoba claro cuando va hacia ataques largos la diferencia es de 5 es importante primer gol para Jimena Reta ya había lanzado en 3 oportunidades no había podido convertir para situarnos bien Paula que es la del medio es de la camada de Cribilli y Mendoza por ejemplo que viene trabajando en selecciones desde Cadete exacto más o menos para poner en plano fíjate Hernán sigue 6-0 apostando lanzamiento desde afuera allí viene Lula Lula que intentaba conectar con Gabilán ese eje no está funcionando ahora viene por Esquiciato allí Sanz Esquiciato que toma la bandera y va gol gol de Rocío ahora prendida a fuego la 6 descuenta y déjame decirte que estamos a 4 y fíjate y fíjate que en 6-0 como lo pedíamos antes no hay conexión con Gabilán fíjate que Lula subió para dársela a la 23 le robaron la bola y encajó de contra perdón todo tuyo tercer gol para Rocío Esquiciato sobre 7 lanzamientos el sexto de contragolpe para Regatas viene Camila que clarito que fue todo esto fíjate que ya no es tan sencillo acá termina sacando penal Gabilán pero no hay un lanzamiento nítido como había en el primer tiempo donde era todas las facilidades del caso claro porque el 2 contra 2 con mucho espacio contra esta jugadora con la 23 es muy complicado tenerlo ahí tiene un poquito está más cerradito vendrá Denacio frente a Canigia Denacio gol lanzamiento poderoso de Micaela y ahora vuelve a abrir 5 de ventaja si fíjate que no quiere esperar quiere ataques rápidos el conjunto de Macazán que ahí la tiene allí Maquita mete más variantes regatas con el ingreso de Melisa Rivera a ver que puede aportar esa 28 desde el central entre 1 y 2 el intento de superación de Camila no lo consigue finalmente la jugadora Castillo a seguir atacando regatas si con Maca ahora en la izquierda allí nuevamente para Rivera Rita fíjate como cambió la configuración regatas Rita que intenta conectar con el pivot no llega al destino sigue jugando Rita allí la convocatoria nuevamente para Castillo Rita que va va Jimena alta y lo tiene claro el conjunto cordobés anulando a Sanz se le puede terminar el partido al conjunto de regatas pero claro la 10 cuando hay alguna falta se va a acercar pero todavía está vivo Mendoza de regatas diferencia de 5 11 minutos por delante tendencia que puede ser irreversible pero todavía hay juego aquí se pasó con la camioneta Rivera sale Lula pasa largo bien controlado en el repliegue por Maquita y ya le da inmediata continuidad saltea reta van al extremo no se decide allí Morco pero que golazo con parábola golón de Romina Morcos otra vez a 4 dudó la 16 ¿qué hago con esto? a ver si me sale mirá el globo que metió fantástico al segundo palo la renta es de 4 sin Maca Sanz se la bancó bastante bien a ver esta defensa séptimo de contragolpe para regatas primero para Romina Morcos que claro que era el dispositivo a emplear para revertir esta historia ya no hay goles tan fáciles del pivo ya no hay tantas penetraciones entre 1 y 2 es otro partido bravo si ya le está costando más de los 9 metros es cierto Lula metió un par pero también tiró un par a las manos de la arquera ahí puede arriesgar un poquito más y termina contraatacando más desde el 6-0 que desde el 5-1 fíjate esa conexión eran siempre goles en el primer tiempo en el primero era cruce para que venga Lula para el medio corría Yula Camila en la espalda y así eran todos los goles viene Mendoza viene Reta bien marcada por Lula inteligente para trabajar con las piernas e ir a buscar hacia donde iba la zurdita claro lo que pasa que en el posicional le sacaron a la más importante fíjate que va personal contra Maca Sanz ahí está Paula Aro que intenta eliminar a la 10 últimos 10 minutos de este partido por el tercer puesto por ahora Jockey se sube al podio y a continuación ya lo sabés Ferro Sideco Sideco Ferro final asa del Nacional Femenino y la semana que viene tenemos el Final Four de la rama masculina ya lo vamos a repasar viene la contra ahora se le complicaba allí en el manejo trataba de pescar Paula no pudo a Costa que ahora está en cancha la número 15 del otro lado Maquita Sanz que apura el trámite viene por Arreta que suelta el extremo Amato Amato que aparece en el momento justo en el momento justo cuando Ana Paula rueda casi pone el partido a 13 fíjate de donde levanta la pierna la 1 muy bien subía la contra por el conjunto mendocino le quedó el mano a mano con el extremo pero fíjate la pierna la 1 así lo grita vamos a escuchar al entrenador al entrenador en este caso del equipo cordobés escucharemos a Eliana Kiaty de Jockey no podemos ser tan inestable en el juego chicas ataque más largo sosténlo moviendo la pelota permutando cruces largo doble espacio transformaciones no se apuren no jueguen con el pivot usenlo el pivot para que bloquee y entren un ded punto suelto progresiones simples y lleguen a los extremos repiego rápido vos replegás con la subida de pelota de ellas dejemos de regalar las tapirotas cuiden el tiempo y trabajen ataques largos ¿estamos? dale bueno clarito lo de Chiatti primero no podemos ser tan inestables le decían sus jugadoras segundo no juguemos más con el pivot claro lo decía Hernán en el 6-0 no está tan fácil el lugar para Yula Gavilán es la primera opción a veces para conjunto cordobés y termina regalando muchas pelotas le está pidiendo un poquito más de compromiso en la primera línea como está clavado atrás en 6 metros el conjunto de regatas para que jueguen un poquito más le den velocidad y algún lanzamiento sorpresivo bueno aquí tenemos el tramo final de este partido ojo que si entraba esta última que atajó a Amato el paradón de Amato me parece que fue la atajada del partido de Amato porque aparte la pierna la levanta a la altura de la cabeza el gesto técnico es buenísimo 14 atajadas tiene Antonio y la Amato sobre 33 lanzamientos 42% de efectividad gran figura Amato de este partido junto a Yula Gavilán entre las dos allí la tenemos en primer plano la 1 entre las dos la clave para la victoria de Jockey cara de enojada la 1 concentrada metidísima bueno allí Camila Lula Lula que mete pique juega con Mellano allí va apareciendo Denacio para habilitar desde el extremo Camila está en pasivo Jockey se le van agotando las opciones ofensivas allí buena pelota de Lula y Yula que no puede prender ese balón viene del otro lado Paula Canigia Canigia en la atajada salida para regatas había sido buena la conexión Yula no tuvo buena prensión después apareció la 3 y erró el mano a mano 7 atajadas para Canigia sobre 30 lanzamientos 23% Esquiciato en el límite para habilitar a Morcos que se cayó solita reclama por una falta que no existió y va saliendo Jockey ahora ha perdonado regatas en la remontada si tiene que bajar un poquito el tema de las pérdidas del conjunto de Rodríguez Lula que pincha esa pilota para quemar un poquito segundos para que fluya ese reloj que en este momento está en 22 minutos redondos Si, el tema del conjunto mendocino es que pierde demasiado fácil la pelota defiende bien ahora pero cuando tiene que definir siempre tiene algún error de pase Mellano se queda a jugar en la primera línea entonces la manda Paula Aro al extremo a oxigenarse también un poquito allí juega Lula Denacio Lula que carretea Camila en la continuidad la desinteligencia con Mellano lucha por ese balón Paula Aro y es pelota para regatas Bueno a ver si regatas acerca un poquito las cosas en el partido se pone a tres para darle algo de emoción aquí en Jamal Deporte B Allí se viene Reta una vez más a jugar finalmente en el posicional volvió Bernabéi a tomar el central la opción la opción que tiene a su izquierda es Carla Castillo Reta que va encarando Reta que suelta para Morcos ¿qué pasó? pasó por adentro ¿no? Sí, pisaba línea me extraña no ver a Esquiciato en la primera línea porque sin Sanz y sin Esquiciato se le complica regatas Allí está nuevamente Lula jugando con Camila a organizarse en el posicional con Paula otra vez con Camila le sale de punta a disputarle esa tenencia Maquita Sanz se va quedando sin tiempo el equipo mendocino Tiene muchas pérdidas el conjunto de regatas ¿cuánto lleva Yara? 14 pero llama la atención Jockey tiene 22 Mirá vos y así todo ¿no? Bueno allí está Gavilán arriba Lula la había engañado Canije que fue a buscar el segundo palo pero le faltó precisión allí a la zurdita olímpica viene Castillo del otro lado le sale Paula a Sanz para controlar la Reta que va a punto fuerte Reta controlada por Lula ahora tiro libre para el equipo de Rodríguez Bueno Esquiciato defiende pero no juega en el posicional se acerca Maca Sanz Allí Maca Tendrá que quemar las naves ahora Regata si quiere discutir la cierre del partido está menos 4 todavía expectante hemos visto tantos partidos levantarse ¿no? faltando 6 minutos Sí hay que ver ahora el tema es que alguna falta para que se acerque Maca Sanz a jugar si no tiene mucha idea que el conjunto mendocino termina pasando cosas como esta Bueno ahora Paula Rueda que la manda con margen de error importante para el equipo de Rodríguez y aquí viene sin apuro Jockey para cerrar esta historia sigue siendo la más goleadora Gavilán Yara Así es con 8 goles Seguida por Seguida por Camila Aro con 4 por el lado de Jockey y por el lado de Regatas con 4 Maca Sanz y Marina Miselli Se terminó la hegemonía de las Aro en la primera línea ha vuelto Lichi allí en el central en la 10 Para darle un poquito de experiencia me parece la historia en este final de partido Para manejar para administrar la renta Sí, me parece que Achetti dijo vamos a calmar ataques largos fijemos que quedan 5 minutos para el final y lo tenemos encaminado Recordamos que este equipo este Jockey Club junto con la Municipalidad de Vicente López se van en octubre rumbo a Paraguay a jugar la segunda edición del Panamericano de Clubes Femenino la primera edición fue en Santiago el año pasado donde Ferro quedó en segundo lugar detrás de Metodista de Brasil Ferro ya sabe que volverá a jugar a nivel continental con Sudeco el año que viene Exacto habrá que ver donde es el Panamericano el tema es no dejás esquiciarte un poquito en el posicional a ver si te aporta algo desde afuera Sin duda viene de Nacio Canigia que controla y sale Regatas que si le mete un golcito ahora se llena de preguntas yo que la falta de Lula Aro esto es penal y sanción a ver se van a consultar hay protocolo entre López Grillo y Lenzi miran de reojo el estado de la jugadora caída para ver si requiere atención y eso también puede gravitar en la decisión final sobre la suerte de Lula Aro las dos compañeritas en Río 2016 se dieron flor de golpe a ver que pasa ¿sabes que me parece que no va a haber sanción? a ver a ver me parece que se queda en penal la historia claro quería ingresar el asistente de Regatas pero no fue convocado por López Grillo porque el árbitro es el que evalúa en qué estado está la jugadora caída mirá ahí lo está retando claro y hay sanción para el banco porque entró sin permiso exacto yo creo que me imagino que pensaba que iba a haber dos minutos entonces que no hay ningún problema porque ingrese pero el tema está que no hay sanción al final mirá vos bueno vendrá el lanzamiento de penal Rueda frente a Mato cuidado con esta historia que se puede poner por tres a ver la zurda Rueda frente a una de las figuras del partido y va Rueda vos sabés que la adivinó pero se le coló nomás llevaba gran potencia y ahora ahora a 4.35 del final esto está 20-23 bueno era el 6-0 nomás de Lorenzi era para defender atrás para el conjunto de regatas que cuando quedan cuatro y medio todavía están partidos tiene podio segundo gol para Rueda ambos fueron de penal usted vio que a veces me obsesiona pero en este caso era muy claro usted me bancó desde el primer momento porque a usted le gusta defender de tres le gusta ir atrás cerradito el contacto que vayan viniendo de a uno le gusta todo lo que es la violencia así no no es para tanto así viene Gavilán gol gol de Yula apareció reapareció Yula Gavilán en el partido pero se desarmó la defensa porque no habían quedado 6-0 era como un 5-1 avanzado claro le dieron espacio a Gavilán y ahí sí vuelve a facturar Yula que hacía rato que no marcaba noveno gol para Yula Gavilán se cortó sola en la tabla de goleadores mirá vos la pérdida de balón de Reta el pase fue a los pies le dio justamente en su pie izquierdo mirá qué momento para perder esta pelota es para cerrar el partido esta pérdida cuando decía violencia en el contacto no personal en el juego no aclare que oscurece que nadie se preocupe esto es lo que pedíamos el 6-0 con amigos así con poquito espacio para Yula Gavilán antes se lo dieron en el 2 contra 2 resultó y es una pelota casi para matar el partido allí va Lichi propone el cruce con Camila Camila que zafa responde Mellano Mellano le queda atrás cuando se preparaba para levantarse viene Camila Aro ahora sí Eugenia Mellano juega con Lichi entre 1 y 2 suelta para Lula gol gol de Lula pisa señores ah no valió mirá no valió perfecto pensé que era para liquidar la historia se viene Bernabéi otra vez allí va Bernabéi bien controlada por Lucía Aro pisó línea Lula cuando tenía la chance de rematar esta historia y juega nuevamente Regatas el cambio de dirección no puede superar a Mellano el tiro libre para Regatas se tiene que apurar el conjunto mendocino porque le quedan dos y medio un poquito más se termina la historia ¿qué pasa con el balón? otro que se mojó ¿no? así es ahí le estamos cambiando ese balón no el que está mojado pero uno de esos balones está en juego a través del hashtag Humble en Deporte daré con todo a través de Twitter mientras tanto aquí se vienen nuevamente Regatas con el lanzamiento desviado de Tonelli ahora jugando en primera línea me parece que ya se le escapó la historia del conjunto de Regatas van a quedar dos minutos pierde por cuatro y se le complica mucho el posicional parece indescontable sí a esta altura allí Tonelli recibiendo pase de rueda va encarando Tonelli otra vez para la zurda bien por Lichi buena lectura y salida para Jockey Club que de a poquito se va metiendo en el podio nacional sí el campeón nacional hasta dentro de unas horas sigue siendo el mejor equipo del interior lo terminó ganando es verdad que se acercó en un ratito cuando faltaban cinco minutos se puso a tres pero quedan dos minutos y la bola para matar el partido ya está en el poder de la diez aquí está manejando nuevamente Hachis jugando con Aro Millano eso es lo que intentaba el anterior Millano arriba indesifrable para Canigia señoras y señores el podio ya tiene un equipo cordobés ganando por cinco Esquiciato pobre Esquiciato lo que ha combatido Rocío Esquiciato hay que reconocérselo y del otro lado la contra para Paula sí o no Paula gol de Jockey Jockey 26 regatas 20 bueno los problemas de manejo en el posicional y el problema defensivo sobre todo en la primera parte hacen que Regatas vea el podio desde afuera aquí en Caballito cuarto gol para Paula Aro segunda detrás de Gavilán en Córdoba junto a Camila Aro también que tiene cuatro perfecto allí se viene Rueda gol gol de Rueda no pudo interpretar para donde iba ese balón Amato y esta historia está 26-21 pero no te vayas porque en un ratito vino un duelo fantástico entre los equipos de la Femmeval el dueño de casa Ferro quiere otra vez el Nacional juega contra el campeón metropolitano contra Sideco lo que se han ganado mutuamente en los últimos dos años los últimos metros fueron para Sideco el último Super 4 fue para Ferro el último duelo por Nacional fue para el equipo de Caballito un partidón que vas a ver por Deporte B mientras reaparece creo ya para hacer números redondos Gavilán y hará décimo gol para Yula Gavilán 10 de 21 aquí está Camila travesaño el rebote va a ser para Paula Arco salida para Canigia bueno la historia terminada últimos segundos decíamos con el poder de Yula Gavilán en los 6 metros Córdoba sigue siendo el mejor del interior mientras tanto para decorar ya el lanzamiento de Morcos 10 segundos finales señoras y señores el bronce ya tiene escrito el nombre de Jockey Jockey en caballito justamente para hacerse de este lugar en el podio 11 de Gavilán para ilustrar simbólicamente lo que ha ocurrido en el multideportivo Gavilán y Amato Amato y Gavilán las grandes figuras del partido bueno el conjunto de Córdoba que como decía Hernán en unos meses va a jugar perdón el mes que viene va a jugar el Panamericano de Clues termina con una buena sensación aquí en Nacional en Ferro se queda en el podio bate al conjunto de regatas se reafirma como el mejor del interior con una gran y una muy buena Amato en el arco si señor así fue esta historia habrá gusto a poco para Jockey seguramente pero se metió en un lío decíamos en la fase inicial cuando perdió justamente con su rival de hoy con las mendocinas y esto determinó que tuviera que jugar semifinales frente a Ferrocarril oeste hubiera cambiado mucho la historia digo si el cruce hubiera sido Jockey con Sideco y regatas con Ferro nunca lo sabremos es contrafáctico claro hay que ver si el conjunto de Córdoba no pecó de haber jugado contra el local que tenía muchas ganas que le tiene muchas ganas a este torneo hizo mucho esfuerzo para jugarlo de local pero me parece que hay figura Hernán si señor levantó vuelo Gavilán y Ana así es la tengo aquí a mi derecha toda transpirada bueno metiste 11 ¿qué te tomaste hoy? no la verdad que veníamos con muchas ganas ayer no tuvimos un buen partido hoy queríamos demostrar que no somos eso que podemos dar mucho más y bueno entramos con otra cabeza teníamos que cambiar el chip levantarnos y hacer el mejor partido posible y por suerte nos resultó bueno hicieron podio hoy las juveniles del club ustedes salieron campeonas nacionales también y vienen de ser las últimas campeonas ¿cómo evalúas el crecimiento del club? sí la verdad que venimos haciendo un buen trabajo desde inferiores como decís vos salieron campeonas ahora en el juvenil hay varias que están acá yo creo que el interior en sí está trabajando mucho el handball como todo el tema del pro hand que se está creciendo también eso ayuda mucho para que el nivel de handball crezca en toda Argentina y no solamente en Buenos Aires y eso es muy bueno bueno felicitaciones y gracias impresionante trabajo de Yula Gavilán jugó al Panamericano 2017 con Lagarra en selecciones argentinas desde categoría cadetes una jugadora del presente y del futuro de Lagarra Román vamos cerrando este primer tramo este primer segmento del Final Four del Nacional de Clubes Femeninos sí y que la gente no se vaya porque en un ratito se viene un partidazo ahí es el tercer puesto pero van en busca del primero sí señor y te recuerdo que está en juego una hermosísima pelota a través de nuestro hashtag Handball in Deport TV ya regresamos con Ferro, Sideco Sideco y Ferro se busca un nuevo monarca nacional en el handball femenino y te recuerdo CC por Antarctica Films Argentina